...de cine, los amantes del cine, sobre todo del fútbol, y los que lograron ver a Pelé, no tuve la oportunidad de ver a Pelé, van a estrenar la película que se llama Pelé, el nacimiento de una leyenda. Lo más importante es que el productor general es un peruano. El peruano Iván Orlick produce la película Pelé, el nacimiento de una leyenda que llegará a las salas de cine peruanas este 15 de septiembre. La película es una biografía de la vida del astro del fútbol Exxon Arantes, de un nacimiento más conocido como Pelé. Los actores Kevin de Paula y Leonardo Lima Carvalho dan vida al ídolo brasileño en las dos épocas distintas de su vida, desde 1950 a 1958. La película Pelé, el nacimiento de una leyenda, narra la vida del rey del fútbol, desde su infancia hasta su llegada al Santos, y su liderazgo con su selección para ganar el Mundial de Suecia 1958. Es la historia de un crack que abanderó las esperanzas y los sueños de un país al comandar a su selección a ganar su primera Copa del Mundo con solo 17 años. El único productor peruano en la película, filmada completamente en Brasil, excepto por algunas escenitas filmadas aquí mismo en Lima. ¿Es cierto que Pelé te dijo que no cambiara nada de su historia, que está perfecta la película? Sus palabras fueron, si vas a cambiar algo, por favor no cambies mucho, porque está prácticamente perfecta. Cubrimos su vida desde que tiene 9 años hasta que tiene 17. Entonces salimos de este pueblillo que se llama Baurú, en las ovelas cerca de Santos, y terminamos en el Mundial, culminamos con la final del Mundial de Suecia. Uno de los mejores amigos del Gran Pelé es Ramón Miflin, quien jugó con el Rey en Santos de Brasil y el Cosmos. Llegué a jugar con él, él me llevó, él me recomendó, él me llevó al Santos de Brasil, posteriormente se fue a Nueva York y me llevó también, eso para mí fue un halago tremendo, y le guardo un cariño tremendo y tengo siempre comunicación con él. Él llega a tocar el cielo, porque llega a lo máximo que puede aspirar un ser humano, ser ídolo mundial, no solamente de su país.